...de botino. No hace falta, ha pagado de sí. ¿Te das cuenta cómo es tonto? Que se ha liado a pagar, a pagar. ¿Qué pasa? ¿Que le has puesto un moño tú en la mano para que suelte? ¿También te vas a cabrear porque invito o qué? No señor, me cabreo porque no dejas invitar a nadie. Que pareces a un asis, tonto lava. Muy bien, ¿y que sea bolsa al veces? Pues si os gusta, yo pago el bote. Tomad por zapo, me voy. Pero que trabajamos en la industria, tenemos un horario serio, no como vosotros. Que tenéis horario de mujeres, no es porque de ti, ¿no? Adiós, comerciantes. Adiós, empleado. Alguna leche, la mala leche que tú tienes. Y hasta que tú, onda, vinagres.